hola 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 cómo están chicos pues nada acá estamos en la segunda parte del vídeo se me olvidó el nombre creo que era visitando sala con clave no sé sala de esta conclave algo así no sé total pues nada chicos para este nuevo vídeo tengo esta sala de la script y muy antigua esta staff del 2003 creo que de los primeros que estados que tuvo y pues nada estamos aquí en su sala que se llama aquí hemos link triana maigen no sé cómo se pronuncia eso pero es ésta es tan antigua la sala que ver cómo sale el link o sea súper corto acá porque las de ahora son muchos muchos números esta sala pues nada está la clave existe en internet la clave es teatro esa sería la clave así que por si quieren visitar la sala pues nada acá tienen como que el link para que puedan entrar y pues que era no sé la vez ella ya tenía muchos años sin entrar en agua y en ese tiempo hace siete años ella entró yo bailé con ella como por aquí bailamos juntos y nada aquí pueden ver el pantallazo de cuando ella entró esa vez luego como que se fue y ya igual voy a dejar un vídeo porque yo tengo un vídeo de cuando ella entró acá el hotel creo si no pues se lo pongo por ahí una descripción o algo para que puedan ver el vídeo de esto y seguimos por acá en esta sala que es del estas agar en esta medio antiguo también bueno si ya antiguo porque pasaron muchos años ya y esta sería la sala vamos a ver cómo se llama se llama soy aquí tienen el link de la sala y pueden buscar acá como que la clave simplemente buscan la sala le dan cómo intentar a poner la clave simplemente le van a dar en probar clave no pone ninguna clave sino como que probar clave y listo ahí estarían entrando en esta sala pues en esta si les digo como que la contraseña porque está publicada en internet la del vídeo anterior no se las puedo decir porque no sé los estábamos como que confiaron en mí para pasarme esa clave entonces como que no me parece como correcto estar pasando esa clave cuando me la dieron y nada vamos a otra sala vamos a ver cuál sería listo continuamos por acá en esta sala que sería de la esta caleidosa no me acordaba que tenía poderes en esta sala y que puedo entrar sin poner clave ni nada porque porque tengo poderes tengo el poder ella como que dejó algunos usuarios con poderes en esta sala así que la tiene oculta y nada más pueden entrar los que tienen el poder prácticamente de hecho podemos mover hasta las cosas y aquí hay un trofeo miren acá hay un trofeo donde se casó porque en ese tiempo se decía así como el candado donde se casaban y todo eso con el otro staff keibar o keibar no sé cómo se pronuncie acá hay otro trofeo que es de tenchizan la otra staff una lápida acá hay otro otro trofeo calidosa otro trofeo calidosa y fly flow no sé qué habla hola qué mal inglés wey acá hay otro trofeo y pues nada esta sería como la sala no sé una sala de estar por acá acá hay una foto que hay una fotico están acá las dos está está calidosa y está tenchizan que están las dos en esta camita y con su efecto de estar y vamos a pasar por esta sala también que está por acá por el port vamos a ver a dónde nos lleva continuamos y estamos acá en esta sala que se llama teleport de calidosa también como que yo no había visto esta sala la vez pasada que entré como que buscando sala donde está donde creía que haber tenido poder y todo eso pues encontré la anterior y pasé por el por y encontré esta sala también pues los ports no llevan a ningún lado simplemente como que están juntico este lleva este este a estos están juntos porque son el par no entiendes así que cuando yo entré yo uy encontré algo muy interesante pensé que los portes llevan otro tipo de salas pero no no llevan a nada y este este poco de huiréles acá no sé cómo huiré para no sé cuando ya sea eventos y ese tipo de cosas y hay otras dos salas tienen arquitecto en algún momento se cierran así que vamos no vamos a darle así porque igual es ser era como un juego eso sí fue algo público y eso lo vio todo el mundo o los que estaban en ese tiempo y hago y pues nada vamos a otra sala y lo siento chicos pero no encontré otras salas de staff así bueno igual hay muchas pero son claves que están en internet y que se puedan encontrar en internet quería como que mostrarles a las realmente que no las hayan visto y que no tengan acceso en general sí y pues nada para el próximo vídeo a ver muevo la manito para el próximo vídeo si lo voy a subir lo que serían las salas del moderador como a ver mod linkware y mod baren de ellos dos linkware pues tienen una sola sala y baren si tiene como unas 6 7 algo así no sé pues nada próximo vídeo estarían viendo esta sala de los moderadores y nada que les pareciera una sala aunque que pena mostrar cómo está bueno saludos 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 chau chau chau